Música En este momento estamos ubicados en la obra de recambio de colector cloacal hacia la EB2, es la denominación de la obra, es una obra que sirve a la descarga de los barrios empleados de comercio, Butaló, Vial, Jardín y Villa Santillán, es un sector muy grande que descarga su subcuenca por las calles Trenel y Macachín, hacia el otro lado de la avenida Circunvalación, por las calles Lordi y Meca. Entonces, como esas cañerías ya están obsoletas por su antigüedad, lo que se hace es interceptar a partir de los dos cruces y se hace un nuevo colector en cañería de 315 y 250 milímetros de diámetro de PVC hacia una boca de registro existente y de ahí va a la estación de bombeo existente B2. Es una obra de una inversión de unos 25 millones 800 mil pesos aproximadamente de un año de plazo y la está ejecutando la empresa IACO. Vos imaginate que una obra de este tipo la ciudad la necesita, se nota a los vecinos muy agradecidos, la obra se realiza en etapas de depresión de Napa, fundamentalmente por la presencia de agua a muy poca cota boca de pozo, deprimida la Napa, registrado esto, se hace un cateo, excavación, nivelación del terreno, la instalación de la cañería colectora, bueno, tapado y compactación.